El programa de televisión La Tercera en Discordia dejó de transmitirse repentinamente por Unicable, donde inició en mayo del 2019. Rocío Sánchez Azuara, su conductora, se mostró sorprendida por la decisión de su final. La Tercera en Discordia era un programa que tenía mucho rating en México y Estados Unidos, según palabras de Sánchez Azuara, y ella fue la primera sorprendida al ser avisada que se terminaría. A través de un video que se coloca en redes sociales, es la misma Rocío quien deja en claro que no la despidieron ni la corrieron de Unicable, como se ha venido especulando. Ni me despidieron ni renuncié. La Tercera en Discordia estaba entre los primeros lugares de rating y le iba bien a nivel internacional. Son decisiones que las empresas toman. No tengo ni idea por qué tomaron la decisión de su final, comentó Rocío Sánchez Azuara. La periodista, quien es originaria de San Luis Potosí, México, y años atrás triunfó en la televisión con Cosas de la Vida, reitera que tenía planes de hacer más programas con la Tercera en Discordia. Teníamos previsto grabar tres programas y de repente Raquel Rocha, directora de Unicable, me notificó que la grabación se cancelaba y salía del aire la Tercera en Discordia. Y es que sin duda alguna, Rocío es una persona trabajadora y siempre tiene nuevos proyectos. De hecho, en el mismo video que publica en YouTube, comenta que pensaba echar a andar otro proyecto a partir de abril del 2020, y en ello se ocupará por ahora. Es un proyecto que espero que sirva mucho a la comunidad, a tantas personas que ocupan ayuda, de eso se trata. Estoy afinando detalles para que se lleve a cabo de la mejor forma y con éxito. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.